Bien, nosotros hace años creamos una empresa de importación y exportación su nombre era Invesca y ahora la hemos cambiado por NetPeruSac y esta cuenta no es GoldMembers es una cuenta gratuita pero si ustedes ven acá tienen la opción de VerifyMembers ¿Qué es esto de VerifyMembers? Hace algunos años cuando vino el fundador de Alibaba se llevaron al centro de Lima a Gamarra y entre los convenios que acordaron fue de que Alibaba iba a trabajar con una entidad peruana para darle un cierto grado de verificación vamos a ponerlo esto en blanco y negro ¿Qué sucede? si yo entro y creo una cuenta podría tranquilamente inventar los datos ¿no es cierto? y si soy por ejemplo un exportador es muy difícil que mis clientes me crean si soy a la vez un importador también puedo inventar los nombres pero si mis datos son reales posiblemente posiblemente mis potenciales proveedores me van a hacer un mayor caso si ustedes ven proveedores en China van a encontrar que tienen una serie de certificaciones como Goldmember certificaciones de pago y si yo estoy interesado de repente en buscar proveedores grandes y quiero que me tomen en cuenta muchos de ellos van a ver mi perfil y van a ver si es que soy una empresa importadora seria o simplemente soy una persona que está de repente jugando por ahí entonces la opción que tendría sería contratar el servicio de Goldmember pero como son 3 mil dólares al año entonces es un poquito caro y menos sobre todo si voy a importar entonces en este caso en este caso desde hace varios años COMEX que es una entidad de comercio exterior en el Perú ganó digamos la licitación el concurso para ser la empresa certificadora en el Perú de Alibaba todos los años el BIT el Banco de Trabajo de Desarrollo da una partida de un monto determinado para que COMEX a través de esta entidad PYME pero no es Al Mundo certifique gratuitamente a los tanto exportadores como importadores ¿correcto? entonces yo sugeriría tremendamente a todos ustedes que se registren en PYME El Mundo entonces ¿cómo funciona? hay dos maneras hay varias maneras en realidad la más simple es vamos a entramos a esta página es pymelmundo.com.pe ¿correcto? y hago un registro gratuito entonces lleno mis datos mi nombre mi apellido y justamente por eso les decía lo importante es que si tengo ya una empresa como persona jurídica que ponga los datos reales de la empresa entonces en este caso lo pongo acá ¿correcto? tengo que hacer el representante legal de la empresa posiblemente datos generales en realidad correo electrónico y el ruido de la empresa ¿no? que es lo más importante y ¿qué actividades realizo? recordemos un poquito si ustedes van a hacer van a hacer importación pueden convertirse en oficina de compras empresa de comercio o trading usualmente si ustedes van a representar a una empresa china en el Perú en este caso serían agentes entonces hay que definir bien qué cosas vamos a hacer usualmente o somos traders empresas de comercio o somos brokers o agentes o comisionadores ¿correcto? acá tenemos varias alternativas ¿bien? los productos que yo voy a comprar en el caso de importación no necesariamente son son los únicos yo puedo comprar más simplemente es para un tema de formulario y otros datos como mi página web que vamos a ver al final de la clase una marca que podría ser interesante y una descripción de la empresa ¿correcto? entonces una vez llenado este formulario me llega un correo y en ese correo me piden que adjunte una copia de mi DNI escaneada o pasaporte bueno en este caso solamente DNI y la ficha RUC de la SUNAT también escaneada es fácil de sacarla a veces te piden un domicilio o un recibo ¿correcto? pero más nada lo que sí cuando se llena el formulario hay dos momentos uno en el cual primero me registro por ese mecanismo y luego creo una página en Alibaba o en el otro en que ya creo una página en Alibaba me registro y informo que me estoy asociando esta página con determinada esta es la primera con determinada página el proceso demora tres o cuatro semanas no es tan rápido es gratuito esa es la ventaja y COMEX le avisa a Alibaba de que ya eres un Verified Member ¿correcto? entonces si bien no es una escala de Gold Member o Gold Supplier para el caso de los exportadores es una escala más alta que ser miembro gratuito y en el caso de importadores a mí me funciona bastante bien porque cuando mandamos cotizaciones pedimos cotizaciones perdón los proveedores nos hacen más caso recuerden que no solamente es mandar cotizaciones sino también es pedirle información adicional que me manden fotos yo soy bien cargoso le paro pidiendo cosas tres, cuatro, cinco correos me conecto con Skype comercio en la madrugada y si te ven que eres una persona digamos sin ningún negocio no te hace mucho caso entonces la idea es parecer digamos que somos una empresa con experiencia pregunta por ahí si no en realidad solamente lo que requieres es de que tengas un RUC activo nada más lo que hace lo que hace lo que hace Comex es verificar tus datos dado que al entregar la ficha RUC ellos también entran al sistema RUC y verifican los datos de la actividad económica que realizas quién es el representante de la empresa y si está dedicada a exportación o importación entonces con eso de alguna manera garantiza que cierre información no toda la información pero cierre información de la página web es real y eso ayuda mucho a pesar de que estamos comprando o sea en el caso de exportadores lo vamos a ver en la segunda hora es básico de todas maneras pero en el caso de importadores muchos dicen pero para qué voy a certificarme te van a hacer más casos te van a dar más información a la hora de hacer las organizaciones bien preguntas hasta acá consultas que tengan por ahí ¿tendrán por ahí? ¿todavía? sí te la vuelvo a repetir es perdón esta no pymealmundo.com.pe pyme sin mundo no pymealmundo pymealmundo.com.pe inclusive esta página ofrece talleres también gratuitos puedes descargarte presentaciones y muchos de hecho las voy a aplicar yo en la segunda parte de la clase cuando hagamos el tema de exportación cómo debemos poner correctamente los productos información de nuestra empresa y todo lo demás de hecho ese tipo de digamos de tips funciona más para los exportadores en este caso que en el caso de la importación pero lo vamos a ver en un momento bien ok preguntas hasta acá consultas mira el que el que certifica el que certifica en este caso es cómex correcto gracias 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 por ver el video.